Gracias, bueno pues antes que nada muy buenos días a toda la sociedad chinovapense y comentarles que estamos, si es ya trabajando con todo el personal que va a estar ya en las diferentes direcciones sobre todo de alguna manera hay apertura del ayuntamiento actual agradezco al presidente Juan Enrique Rivera por darnos la oportunidad de poder entrar en las pláticas ya para esta importante transición y sobre todo el hecho de que bueno pues vamos a estar en la toma de protesta decirles a toda la ciudadanía que los invitamos de manera personal les hago la invitación para el día lunes este lunes 15 a las 12 del día esperamos contar con la presencia de su gobernador, de secretarios también que ya algunos secretarios ya me ratificaron su venida a Chinovapa y decirles que bueno pues una es la transición y por otro lado pues enseguida se nos acercan la vigésima tercera feria del árbol de la espera que también estamos trabajando con mucho entusiasmo y vamos a dar hacia Chinovapa pero más hacia el turismo una buena imagen que es lo que estamos pretendiendo no, no, este, todavía CZ no tenemos así que la ley marca que es hasta el día 14 a las 12 de la noche cuando tienen todo el derecho de poder entregarlos más bien en cambio ha habido ya situaciones ahorita en que nos han dado oportunidad de poder ver algunos en seguridad, el tema de seguridad, algunas unidades para poderles darles mantenimiento adecuado y que estén funcionando ya para ese día también comentarte que bueno pues de antemano agradecerles que nos tuvo la oportunidad de entregar ya lo del árbol que ya se está viendo que ya estamos terminando de colocarlo lo de la espera que es para la feria que era algo importante porque pues evidentemente no lo íbamos a terminar en 15 días y bueno pues son temas que son de prioridad ¿verdad? ya este, de alguna manera tenemos una posible entrevista este próximo viernes para empezar a detener un poquito más el tema de seguridad, el armamento ¿verdad? que es importante decir eso también que es algo con mucha responsabilidad estamos todavía en alguno puntualizando en algunas áreas como DIB, como obras públicas, como exorgería el tema de educación, de cultura y deporte, de casa de cultura, etcétera y si estamos viendo la situación es importante comentarte que nosotros no tenemos una situación partidista el hecho de decir que sea gente nada más de la que estuvo en campaña con nosotros colaborando hoy se termina esto, hoy damos apertura a todo el municipio, a todo el chinavapense siento que es lo más importante para poder tener un desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos así es que la gente que está en las direcciones, en las coordinaciones es gente con el perfil, con la vocación de servir a eso vamos a venir a trabajar de la mano y comentarte que bueno pues hemos platicado yo con el personal que va llegando se los hemos dejado muy claros para mí es importante desde que no va a haber diferencias ni equidad de género tampoco